bueno si para que se seque la hoja si porque ahorita no agarra el juego esta rosy barriendo salida y yo voy a ayudar con un poquito ramona de la ramona ay yo voy a ayudar un poco ya traje 4 ramas si y ahorita si ya ya quedo pelón anda a chequear como esta la casa así que le dijo y como nosotros nos andamos así yo al menos cuando yo le llamé él no me contestó y casi dice que el levy vino mi sobrino pues vino y hizo eso anda a ver si tiene los dos candados la reja viene mi sobrino intenta ver si se abre de afuera hacia adentro eso fue lo que pasó algunos me decían ahí en los comentarios allí me decían ustedes lo abrieron entonces yo aclaro verdad amigos pues siempre uno tiene que ser realista va y yo me enfoco en grabar y si aquí el palo lo vinieron a afilar pues yo digo quien lo hizo va pero si alguien viene me dice mire esto y esto ah bueno pero mientras tanto entonces dice que el levy vino y mi hermano anda a ver hizo eso empezó y le dijo lo dejó así abierto y le dijo papá allá si se queda abierto o sea si se puede abrir pero si o si porque solo hay un candado y el otro no entonces el de mi sobrino trató de levantar eso quiere decir solo uno había nomás que si se puede abrir desde afuera ajá porque ahorita ya tiene candado ya tiene candado entonces dice que le dijo mi hermano entonces llévate un candado y le vas a poner pin pin al otro o sea los dos o sea lo que esta partecita no tiene candado y como hoy que pasé iba a dejar a la niña en la escuela así está abierto todavía si está abierto con otro venimos también está abierto también ajá tal vez el aire lo abre sí pero si se queda amarrado es así también sí incluso la pita está desatada otra vez ah yo pasé y me dice la nena mamita mira esta está abierta la puerta yo me quedé viendo ¿qué puerta? dije ajá pero eso fue lo que pasó pero miren cómo hace esto ya uno agarra una hipótese es que será que alguien vino será que forzaron esto será como ha pasado sí suele pasar ajá eso es lo que trato de explicarles verdad que nadie vino y decir dime y forzaron no entonces vine yo allá después después me lo hicieron saber a mí es más ayer llegó mi sobrino bueno ya días atrás llegó ayer también llegó tía le hago un masaje me dice ay haceme un masaje que tiene sus manos tiene que poder hacer masaje sí como eres muchacho y ya sí sus manos tiene haceme un masaje pues me puso hacer masaje y yo le estaba comentando tía y qué le está pasando en esa casa pues que yo vi que espanta y empezamos a platicar ajá y le dije yo vieras yo al menos yo no sé tal vez es lo mismo se mete eso en la mente la sujeción de que le asusta y a uno también le asusta y a uno ya te quedas tenso sí se asusta más uno se escucha un ruido claro tal vez un ratón pasó pero ya tenemos te que asustan con cualquier cosita ya brincás sí como dijo rosa te va a parar el corazón dijo en un video ah dije así sí se me va a bajar la presión dijo en un video pero les explico para amigos va de que él fue el que vino y se empujó y le avisó al papá de que de que o sí o sí la reja se abre frágilmente entonces él dijo que va a ver que le pone más ahí porque le dijo que pusiera otro candado pero el pincito ahí del otro lado no hay no o sea no se puede poner el candado no entonces ellos van a arreglar eso pero no sé en qué momento en qué día lo van a hacer eso es lo que mi sobrino vino levantó y sí se levantó como para decir una prueba pues el otro no el otro lado no porque hay dos como dos está prensado con dos candados pongamos el otro ya pero el lado del frente no es candado sino que sí unos pasadores unos hierros unos hierritos y eso es lo que este lado no lo tiene que David nos explicó ahí y se miró cuando esos dos hierritos no dejaba que uno abriera de aquí afuera porque las personas que se metieron a jalarle esas cositas oñeva fue de este misma persiana lo que es raro porque solo subieron porque no tenía el otro candado y no se logró ajá como dice mi sobrino va tío fíjense que al momento de subir uno bien pasa por abajo es cierto y me dio cuenta que ahí y como hay la persona que se animaron venir hasta aquí enfrente del camino así es aquí no andan viendo si si te dejas fróndido si te dejas una escoba acá aunque sería bueno dejarla solo para curiosiarlo pero como uno ya dormidito no pasa nada y eso fue lo que pasó entonces a veces hay hipótesis pero será que vino alguien como dice Rosy va pero será que alguien vino a forzar nosotros empezamos a imaginarnos de cosas pero cuando no le dije pero usted lo vieron abierto abierto porque de plano él vino en el transcurso de esta hora pues digamos y nosotros andamos grabando por allá y ya cuando Jimmy ya iba para su casa y vio eso ay quiera que no le dio que que pensar vino a ver y mi sobrino ya se había ido porque se lo vino a ver y le dijo papá hay que comprar candados y te gane pero se da la ocasión de que ahí no hay como meterle el candado solo a un lado falta poner otro falta poner otro aunque no está seguro porque igual manera se lo rompen pero al menos él vio que definitivamente si se pueden meter puedes levantar eso esperemos en Dios que no pase ahorita no hay cosas ahí pero ya les digo que también les comenté a ellos sobre la luz que puse dos ojos ok amigo está bien no te preocupes ajá pero sí algunos decían que era una mentira no eso estaba abierto y la costumbre que ahora tenemos es de que paso yo por acá y me quedo viendo que maña esa boca igual yo me quedo viendo siempre nos quedamos viendo entonces eso ya me puso a mí como una tranquilidad de decir ok no pasa nada ya solo fue que mi sobrino lo hizo ajá y se reía vos se reía y así me hacía ay no tía se asustó verdad me dijo si asustó tía si vos no es que me asuste pero me da que pensar le digo como están hoy los tiempos ma por otro otros decían que que si yo vivía esta casa vivía cerca de mi papá pero va que no 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 está retirado está como a 30 minutos de aquí para allá la casa de su papá si caminando caminando en moto 15 segundos minutos 3 minutos unos 3 minutos rápido en moto porque solo está solo está esa vuelta de ahí recto para allá y ahí ya está hay una cierta distancia si hacia allá no hay nadie hacia acá si es vecindad pero cada quien baja si en su terrenito así que todo lo suspensoso dijo el misterio de que si alguien intentó meterse pues hasta el momento no pero si pasó si van vendiendo para echar agua por estar viendo va a parar así va así puede formar como la que tengo yo una mesa desarmables así es bueno vamos a seguir mire a Roxy usted como se le mira su venda en su mano como se puede como se puede yo también ¿qué será? no tanto pero ella está al brazo mira ya vio sin vergüenza sin vergüenza no chica echar mucha fuerza pues Roxy yo digo yo no me sale a mi no me sabe no me sale no me sale es que ella es ectomorfo mesomorfo es otro mesomorfo ectomorfo endomorfo son tres tipos de cuerpo el ectomorfo lo que tiene es de que se te marcan luego las venas y ese del cuerpo es delgado que ese no agarra digamos vos comes cosas grasosas cosas que engorden no agarras tanto engorde ese es el ectomorfo el mesomorfo es como yo gordito y cuando bien es poca pero lo que tiene que cuando uno hace ejercicio lo que tiene es que los ectomorfos no se le marcan tanto lo que es los músculos que le dicen cambian los mesomorfos si porque son gorditos elida no el que tomas el bíceps ese es el bíceps ay dios aquí ay 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 un bíceps un dos no pero no la pongas aquí ven o te pones aquí porque no te lo tome dale por donde estoy ya ahhh le trono su huesito le trono su huesito elida mesomorfo endomorfo ectomorfo ahí está el ectomorfo y el mesomorfo que es la elida con el deformorfo ay no no tiene fuerza la muchacha otra vez no tengo fuerza para finalizar el video una luchita 1, 2, 3 chao ay tiene buenitas pero tiene fuerza por mi manita adiós ven y llanes adiós